10. Mucho apoyo mutuo 9. Una fuerte comunicación. La confianza y la total transparencia pueden construir una relación sólida y duradera. Si confías en tu pareja con los ojos cerrados y tu pareja hace lo mismo, ningún poder en la tierra puede hacer que las cosas salgan mal entre ustedes dos. Pero tiene que ser de ambos lados. 7. Piensa en tu pareja primero. Las relaciones son hermosas cuando las personas son desinteresadas en el amor. Piensa en tu pareja antes de que pienses en ti. Antes de hacer cualquier cosa, asegúrate de pensar cómo reaccionará tu pareja, incluso si se relaciona sólo con tu vida. Necesita saber que está en tu mente en todo momento y recibirás lo mismo a cambio. 6. Préstale atención a tu pareja. Preste mucha atención cuando tu pareja te esté hablando, no sólo asientes con la cabeza, y hagas que parezca que ni siquiera estás remotamente interesado en lo que tiene que decir. No seas la pareja donde hay una brecha de atención tan enorme que lentamente acaba con la relación. 5. Dale el tiempo adecuado a tu pareja. Sé que todos llevamos vidas ocupadas con estudios, trabajos y otras cosas, pero cuando te comprometes con alguien, debes asegurarte de dedicarle el mayor tiempo y atención posible. El exagerar puede parecer que eres inseguro o insegura, así que hazlo hasta que estén contentos. Vive tu propia vida, ten tu propio grupo social y deja que tu pareja también lo tenga. 4. Mucho cariño. Un beso sorpresa en las mejillas, un fuerte abrazo de vez en cuando, todas estas cosas aseguran construir una relación sólida y a largo plazo. Cuando las parejas casadas tienen hijos, a menudo se olvidan demostrarse afecto entre sí porque se involucran tanto con sus hijos. No hagas eso. Comparte tanto cariño como sea posible. 3. Regalos entre los dos. Los regalos sorpresa son una excelente forma de demostrar que te importa y tu vínculo es fuerte. Consigue algo que ha estado esperando durante mucho tiempo. Mujeres, podría ser tan simple como cocinarle su comida favorita o ser más creativa en el dormitorio. Hombres, si prestaron atención durante las sesiones de compras, es probable que sepan lo que le gusta obtener a ella así que sorprendela. 2. Discutan. Esto puede parecer estúpido para la mayoría, pero las discusiones también son importantes para construir una relación sólida y sostenida. Si no hay discusiones, entonces uno de ustedes claramente le está ocultando algo al otro. 2. Ábrete, si tienen un problema, no lo retengan por mucho tiempo y déjenlo salir. 1. Intimidad perfecta. Cuando se trata de estar en la habitación, hay muchas cosas en las que deben trabajar como pareja para que tengan la seguridad de que ambos estén contentos. Una vez que te acercas tanto, y que ambos tengan un nivel de confort entre sí, la relación se vuelve increíblemente fuerte. 2. No seas egoísta con tu pareja en el dormitorio. Haz clic aquí ahora si quieres descubrir los secretos ocultos que puedes usar ahora mismo, y que pueden aumentar instantáneamente tus posibilidades de recuperar a tu ex. Un placer y gracias.